¿Valentina se sacrificó en vano? ¿Enrique le podrá estar dando el rancho a Patricia? Capítulo 69 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas En esta ocasión vamos a estar hablando de este par de temas que les comenté en el título del video Con relación a lo que vimos en el capítulo del día de hoy, capítulo 68 Así como lo que podríamos estar viendo los siguientes días en Diseñando tu Amor Y es que vaya que el día de hoy tuvimos muchos eventos que ya estábamos esperando desde hace rato amigos En primer lugar y como les comenté en el título del video Tenemos todo esto de Valentina Y es que ya desde el día de ayer amigos Pues ya tomó la decisión finalmente Valentina de cortar a Claudio Para pues quedarse, para casarse con Ricardo Por todo esto de la amenaza de Patricia amigos De meter al bote a Nora Y es que desde la semana pasada y en el avance semanal Habíamos checado que ya esta semana en los capítulos 66 al 70 Ya iba a tomar esta decisión Pero pues como les dije en el video de ayer fue muy pronto amigos Fue a inicios de semana Que siempre guardan este tipo de cosas para el jueves o el viernes Pero no fue así en esta ocasión Ya que desde el día de ayer pues ya Valentina le dijo a Claudio finalmente Que pues iba a quedar con Ricardo amigos Donde en redes sociales por cierto comentaron todos que por qué no les dijo simplemente la verdad Por qué simplemente no le dijo a Claudio Pues la razón por la que está haciendo todo esto que es por Nora Incluso le puedo haber dado un mejor consejo para que no se dejara chantajear Por Patricia donde incluso ya en lugar de diseñando tu amor Comentan varios de ustedes que debería llamarse diseñando tus tragedias Ya no les gustó todo esto Toda esta dinámica de mucha maldad hacia los protagonistas Donde ya esperan su merecido a Ricardo, Patricia y Yolanda principalmente amigos Los demás han pagado un poco más Pero estos tres no han pagado lo suficiente por hacer sufrir a Elena, a Claudio y a Valentina amigos Donde pues ya el día de hoy Claudio le dijo a Don Horacio todo esto de Valentina Y donde incluso pues ya el día de hoy Elena le estuvo diciendo a Valentina Lo relacionado a esto que sufrió por el boycott o el fraude que le hicieron Esta Rocío y el otro diseñador creo que se llamaba Francesco o algo así Que le hicieron ahí pato con los diseños y la producción Y pues ya tuvo que declararse en bancarrota y todo Y pues aunque va a tardar en salir pues ya de momento prefirió quedarse con Claudio Pues es más indispensable, es abogado, es contador, todo eso Pues es esencial para cualquier empresa y para la casa de diseño de Elena Pues fue más importante que Valentina Donde en redes sociales también de Elena comentan que pues también Como que en algunas ocasiones se exagera ¿no? Para lo que es relacionado con Nektor y todo eso pues reacciona de una forma Y cuando es Yolanda o Leonardo que siempre le andan haciendo cosas Pues no reacciona de la misma manera amigos Es algo similar a lo que les había mencionado anteriormente Esta dinámica que ya traen de varias semanas de que los villanos se salen con la suya Y como les decía en el título del video Todo esto de Valentina puede ser en vano Porque pues ya sabemos que Enrique está haciendo sus pininos Para quedarse con Patricia, ya el día de hoy le dijo que si el rancho lo consigue Se casaría con él y pues ya Patricia le dijo que sí Entonces esto quiere decir que pues el sacrificio de Valentina va a ser en vano Porque pues ya también Ricardo recordó que con que se casen con bienes mancomunados Pues va a ser más que suficiente para que se quede con el dinero sin necesidad de la firma de Valentina Pero pues de paso ya le arruinó a Valentina todo esto que tiene con Claudio Porque pues ya desde el día de ayer Claudio le dijo que ya no quiere saber nada de ella Que no le dirija la palabra Algo que apoyan también en redes sociales Que muy bien, que debe tener dignidad Que mejor se amarre a la de los taxis o a la doctora Rosa María Que pues don Guillermo ahí como que quiera apuntarse ¿no? Pero pues ya Valentina ya tomó la decisión Ya a partir de aquí ya la novela va a tomar otro ritmo Esperemos que sea un poco mejor que el que ya traía que no les gusta como que tanto Pero pues bueno amigos no se pierdan el día de mañana Diseñando tu amor 4 y media de la tarde Si les gustó el video no se olviden comentar, compartir, suscribir, activar la campanita de notificaciones Para que de esa forma YouTube se avise cada que publica un nuevo video de este su canal Maison Novelas Y pues nada amigos me despido Cuídense mucho Bye bye